carajo que paso? gallo, gallo, gallo uy eh, por donde estan? a ver por aca a ver por aca ya lo voy a encontrar gallo, gallo gallo, gallo gallo, gallo por aca esta gallo, gallo busca, busca bien, busca bien gallo gallo gallo, gallo gallo, gallo donde esta el gallo? no 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 no